Esto ya es, estamos con Albeiro, Albeiro, aquí es tu apartamento, usted tiene dos apartamentos, me dice. Sí, dos apartamentos, o sea, ¿dónde está la lámina de drive-ball? Es uno, ya. ¿La lámina? Sí, esa es el 20. Sí. Y el otro, ¿dónde lo tiene? Pues, por el costado de allá atrás. Ah, por el otro costado. ¡Ay, no diga!